La gran cantidad de personas que trabajan en más de una escuela. Mira lo que pasa, decimos pluriempleo, docentes, taxi, ¿qué es lo que quiere decir? Personas que cumplen sus cargos en más de una escuela. El 28% trabaja en dos escuelas. 3% tienen tres o más escuelas. Y esto se incrementa y mucho, Silvia, cuando hablamos de colegios secundarios. Porque vos en general, en primera tenés una maestra, un curso durante todo el día. Pero en el secundario son horas, algunas horas en una escuela. El problema es exactamente la hora cátedra. Entonces esto crece. El 40, perdón, 30% trabaja en dos escuelas, pero mira lo que pasa con tres o más escuelas. 47% exactamente, tres o más. ¿Y qué representa? ¿Qué significa estar en tres o más escuelas? Primero, el tiempo de traslado de una escuela a la otra. El costo de traslado de una escuela a la otra. El tiempo que se pierden los traslados. Baja la calidad de la enseñanza. Esto está comprobado, debilita el vínculo con el alumno. Bueno, tiene tiempo para hablar después de clase con el alumno. Aquella duda que le quedó, tiene que salir para otra escuela. Silvia, imagínate un docente que trabaja en cuatro escuelas distintas, con cursos, todos cursos muy numerosos. Es muy probable que no llegue a conocer a todos los alumnos, que quizás no recuerde el nombre de todos los alumnos. Y esto además no tiene contemplado, cuando vos tenés más cantidad de cursos, un viejo tema del que hablan siempre los docentes, prácticamente desde que tengo memoria, y tiene que ver con el tiempo de planificación de las clases y el tiempo de corrección. Dos cuestiones que ocurren afuera del aula y que no aparecen reconocidas dentro del trabajo docente. El tiempo que les lleva exactamente corregir a conciencia y para poder hacer una buena devolución esos exámenes, pero además la planificación y el armado de las clases. En este momento, en este día del maestro, esta es la realidad docente. Los docentes que son protagonistas de muchos reclamos y muchas veces también los que reciben muchos reclamos de los papás y a veces de los alumnos que demandan por mayor calidad dentro del aula, bueno, estas son las condiciones y esto es lo que está pasando y algunas de las cuestiones que se necesitan contemplar para tener en cuenta en qué condiciones están trabajando los maestros que están nada menos que a cargo de la educación, ¿no? Exactamente, y pensaba, mientras decías esto de la cantidad de lugares que van, etc., de pronto en una ciudad chica, en el interior, porque esto, como decías, está muy generalizado y es una acción que toman muchos de los docentes, el tener varias escuelas a cargo, pero las distancias. Sí. En un lugar como Provincia de Buenos Aires o como la Capital Federal, el tiempo que lleva además y la distancia a recorrer, el gasto que tienen que tener extra. Exactamente, son algunas de las cuestiones que vienen planteando los docentes. Ahora aparece este estudio del Observatorio de Educación que lo pone y lo cuantifica, e insisto, es impresionante que en primaria exista también este porcentaje, que supongo que tiene que ver con los que no están, digamos, al frente de un grado, pero lo tenés en el secundario. Te recuerdo los números, 30% de los docentes está en dos escuelas, el 47% está en más, por lo menos en tres escuelas. Hay casos, Silvia, los que llegaban a registrar ocho. Opa, tremendo. Gracias, Marina. A vos, Paula.